Vamos a saludar a Tamara Bojian, que es presidenta de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica en la provincia de San Juan. Tamara, Adrián Tejada le saluda. Estamos en Canal 13 en 100 por Hora. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Adrián. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Interesados en conocer expectativas, movimientos. Ahí acaba de llegar recién la información de que se ratifica la presencia de la fecha del TC2000 para el próximo fin de semana en la provincia. Buen día, cuéntenos cómo estamos a esta altura del año con la receptividad en la provincia. A ver, la situación en nuestro sector es bastante crítica. El factor ocupacional que vamos a tener este fin de semana, este específicamente del Día del Padre, es aproximadamente del 17% y el fin de semana que viene aumenta un poquito, pero al 40. No es mucho. Y yo lo relaciono mucho ese 40 con la fecha del TC. Claro. Sí, estamos en una situación bastante crítica. Bien. No es que vaya a haber una afluencia de visitantes, digamos, por el fin de semana largo, sino porque se genera un acontecimiento importante y, bueno, eso impulsa un poco la actividad, como históricamente ha ocurrido, digamos. Exacto. Exactamente. De todas maneras, un 40% de ocupación es bajo. Es bajo aún, entonces, para este tipo de situaciones. Si comparamos esto con otros años, con otra época, estamos en un momento más complicado. ¿Se mantiene, digamos, esa complicación? ¿De qué manera se evalúa? Mira, esta complicación la tenemos aproximadamente desde diciembre del año pasado. Estamos trabajando con una ocupación del 25%, cuando el punto de equilibrio de cualquier hotel, antes era el 45%, antes de que aumentaran tanto los costos, ¿no? Ahora, con el aumento de las tarifas de luz, los sueldos, los sueldos han aumentado casi un 200%. Bueno, nada, ya el punto de equilibrio no es del 45%, entonces estamos trabajando hace muchos meses por debajo del punto de equilibrio y esto es lo que complica tanto sostener las estructuras. Claro. Y ese promedio que hoy necesitaría un establecimiento para funcionar y para sustentarse en cuánta, en qué porcentaje de ocupación sería el ideal, digamos, que se mantenga. Y antes era el 45%, yo calculo ahora que debe ser del 55% al 60%. Bien. A raíz de estos aumentos de costos, ¿no? Eso incluso para San Juan es casi imposible de lograr, ¿no?, en estas condiciones. Hemos tenido épocas que lo hemos logrado, lo que pasa es que, bueno, hay que hacer todo un trabajo, recién en otra nota les explicaba, en materia turística no hay un plan estratégico, no hay una política de Estado, que eso es lo que sería ideal lograr, ¿no? Trabajar un poco a mediano y largo plazo para poder generar esta afluencia de este turismo receptivo que no tenemos en cantidad. Entonces, para lograr ese factor ocupacional, estamos dependiendo si se hace un evento deportivo, un evento cultural. No estaríamos siendo en este momento una provincia, una de las primeras provincias que se eligen como destino turístico. Claro, claro. Bueno, y eso implica generar, entonces, algunas organizaciones para atraer ese tipo de turismo o de pasajero, por decirlo así. Sí, sí, sí. Todo se puede lograr a través de, lo que digo, de una política de Estado, de un plan estratégico, de tener un norte, saber a dónde vamos, saber cómo generarlo, cómo lograrlo, qué ofrecer. San Juan tiene lugares hermosos que no se conocen. Entonces, bueno, hay que trabajar con esto, ¿no? El tema de la actividad, por ejemplo, minera, que se habla de la expectativa de la generación a futuro, de las condiciones que pueden llegar a estar dadas, no afecta, ni positiva ni negativamente, digo, a hoteles o al hospedaje aquí en el Gran San Juan, ¿o sí? Sí, hoy en día la poca ocupación que estamos teniendo es el famoso turismo corporativo. Bien. Con mineras, con otro tipo de empresas que trabajan acá y traen colaboradores. Entonces, sí, lógicamente, y es la gran esperanza que todos tenemos, que la minería reactive. Bien, bien, es importante saberlo a eso. Y por otro lado, bueno, en cuanto a costos, sueldos y servicios es lo que más está condicionando al sector, entonces. Mira, servicios, la luz aumentó el 450%, y tal vez un poco más. Los sueldos casi el 200%, los seguros más o menos el 200%. Nosotros hemos podido trasladar esos costos solo un 70% en la tarifa. Bien. Entonces, nos cierran, nos cierran los números. No van a cerrar, exactamente. Tamara, nosotros le agradecemos por el contacto. Gracias. Gracias.